Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy estamos en un pivoltar como veis, que está yendo para arriba y estamos yendo al monte Coya, Coya San como se conoce aquí y bueno me he venido con Pau para ver los parajes que hay, que mira que bonito así que nada, subimos al monte Coya San Bueno pues ya estamos en la estación de Coya como podéis ver ahí y ahora hay que coger un autobús, de hecho se tarda bastante, se tarda bastante llegar a Coya San hemos salido superpronto por la mañana y son ya las 10, no sé, pero hemos tardado como casi 2, por 2 horas y pico larga para llegar pero bueno, la verdad es que merece la pena porque es como un monte en el que hay un mogollón de templos pero vamos, de todo tipo, tamaños, pero muchísimos, que es que no se puede ver en un día de hecho pero bueno, vamos a seguir para allá y ahora os enseñamos cositas y bueno gente, pues ya después del autobusito hemos llegado a un pueblecito de Coya San como veis civilizado pero aquí lo típico de Coya San, aparte de los muchos templos que hay, es el Okuno in Gucci que lo veis ahí, ahora mismo están obras pero nos bifurcaremos poco a poco para ver lo tradicional, lo que está en plena naturaleza, en plena montaña o lo que mayormente la gente suele querer ver y bueno pues ya estamos en esta zona pues ya empiezo a ver cositas con gorritos y ese tipo de cosas tradicionales y guau, la verdad es que el escenario está tan cojonudo como estáis viendo, estamos cruzando un puentecito y bueno pues aquí tenemos el Lase Kaki Yiso, ¿vale? por aquí ya empiezan a haber templitos y esas cosas ya, los templos pequeños, ¿vale? no los templos grandes, porque luego vais a lo que es Coya San, ciudad o pueblo, ¿vale? y todos son en plan templos grandes que visitar y tal, pero estos templitos y bueno, aparte de que estamos por esta zona si mal no recuerdo, está el cementerio de la familia Sanada, ¿vale? no sé si es por allí o un poquito más al fondo pero bueno, va viendo bien, no sé cómo va apareciendo la visita a Coya San, ¿eh? no sé por aquí pero bueno Nos hemos parado en uno de estos templetes que hay por aquí, al margen de los mausoleos y tumbas que hay también. Aquí podéis ver este típico estandarte, como estáis viendo ahora mismo en detalle, que aunque esté hecho en bronce, realmente son los típicos estandartes que llevan, cuando hacen se mueven esas tiras de arriba abajo, así modo paraguas, y al menos así os podéis hacer a la idea de la sensación que es estar aquí. Uy, casi me caigo, pero bueno, la sensación de caerte también. Y bueno, gente, comentaros también, esta parte de Collasa, o sea, la parte esta, la que estáis viendo aquí ahora mismo, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y con razón. Bueno, la verdad es que sobran las palabras, la verdad. De estas cositas que aunque estén lejos de las ciudades principales japonesas, pues oye, queráis o no, pues se puede visitar. En un día, pues hay gente que lo hace, hay gente que se lo hace en un día a Collasa, y va y vuelve. Pero normalmente la gente aquí lo que aprovecha es hacer noche aquí, y bueno, hacer una reserva en uno de los templos, en los cuales tú te puedes hospedar. Te puedes hospedar en un templo, y de hecho puedes tomar el desayuno que toman los monjes, y la verdad es que bastante bien, pero personalmente nosotros lo vamos a hacer de una tirada, de una tacada, por decirlo así, y nada, vamos a continuar el viaje, ¿vale? Pau me acaba de decir, estábamos yendo, estábamos siguiendo la ruta, y nos acabamos de topar una de estas. Sí, sí, pero cuidado, es que está ahí. Tenemos aquí un pedazo de avispón, no sé si lo estáis viendo, esos avispones gigantes japoneses, madre mía. Y bueno, pero el caso, lo gracioso, joder, es que ya le he cojo miedo. Lo gracioso es eso, que como estáis viendo, el tío, joder, la estatua está maquillada, ¿vale? Y que la ataque al avispo, pero a nosotros... No nos interesa esos asuntos. Pero bueno, o sea, una pequeña coña entre tanta paz y tranquilidad. Bien, pues una vez hemos pasado la zona boscosa y tal, vamos a llegar al puente de Gobiobasi, y aquí es que obviamente, pues es donde la zona turística, como vais a ver, un mogollón de turistas por aquí. Que no se nota que son turistas, yo incluido. Y bueno, aquí tenéis el puente de Gobiobasi. Vale, estamos en la zona de Okunoin, y vamos al Torodo, ¿vale? Que es el puentecito, uy, el templecito ese que veis ahí al fondo. Así que bueno, aunque haya aquí mucha gente, ya no haya tanta paz, vamos a intentar enseñarlo todo de la mejor manera y más relajante, para que sintáis la atmósfera de este lugar. Nos hemos perseguido por una avispada de estas gigantes. Ya hemos visto el Torodo, ¿vale? La principal, digamos, atracción para extranjeros, a no ser que sea japonés y sea sintetista budista. Básicamente ese es como un hall en el que hay muchas linternas. La pena es que no se puede grabar dentro, ¿vale? Entonces, bueno, pues si lo queréis ver, pues oye, intentaré poneros alguna imagen por aquí, si no, la he puesto que es imposible de encontrar. Pero bueno, si realmente Koyasan, ya os digo, o sea, lo que es, es pasear, estar en la tranquilidad, de este, yo podría decir, o santo, ¿no? Podría decirlo así, porque es un monte santo, ¿no? Bueno, ya sabéis, Koyasan, monte Fuji, Fuji-san, Koyasan. No como gente que he oído decir que le llaman Koyayama, porque claro, como es un monte, pues es Fuji-yama y no, no es así. A los montes se le llama de señor en Japón, San, con el este de San. Y bueno, pues esta breve aclaración del japonés, por si os preguntáis dónde está y tal, para que no os lo digáis de mala manera. Y bueno, vamos a seguir un poquito por aquí, os vamos a enseñar más cositas, y ya acabamos poco a poco el vídeo. Por cierto, que casi se me olvida. Cerca de, bueno, el puente de Govio Basi, ¿vale? El puente de Govio Basi, tenemos estas estatuas de Buda, y como veis, tenemos abajo el, lo que digamos de purificarse, ya sabéis, las manos, la boca y tal. Lo que pasa es que si os fijáis, los Budas están mojados. Y aquí, bueno, por lo visto, es tradición, el mojar a los Budas también con esto. Imagino que cada una es una deidad distinta y para algún tipo de rezo servirá para cada uno de un tipo, porque no soy como tal, religioso, pero, oye, que está bien verlo. Y como veis, pues sigue por ahí, pero nosotros nos vamos a ir bajando. seguimos bajando, aparte de encontrarnos los Budes, ya sabéis, Budas con los pañuelitos y gorritos y tal, nos encontramos con esta pirámide, que guau, es flipante. Está hecha con pedrecitas de estas apiladas una encima de otra, ¿vale? Y... ¡Oh, Dios! ¡Cómo mola! ¡Qué bonito! Es lo que decimos, que sigues bajando y ahí tenéis el Eireden, que es otro otro templo. Tengo que cortar un poco el rollito del vídeo, pero es que estamos viendo como un mazo de... pedestales erigidos a empresas. Hemos visto uno de Nissan, hemos visto de varias empresas y tal. Pero tenemos aquí un cohete espacial, o sea... ¿Qué cojones tengo? Me sacas completamente del contexto, tío. O sea, mirad como es todo, ¿vale? Os hacéis a la tienda y de repente, cohete espacial. Otra visita obligada que tenéis aquí en Koyasan es el mausoleo de la familia Tokugawa, ¿vale? Y bueno, pues es otro punto de interés que está al principio de lo que es la entrada de Koyasan. Y bueno, ya vuelta a lo que es Koyasan Pueblo. Tenemos más templos, es que esto está lleno de templos. Aquí veis uno, aquí veis otro. Este creo que es el Mitsugonin. Y este es el... ¿Cómo se llamaba este? Jisoin Cleo, creo, creo. Jisoin puede. No sé, hay muchos. Gente, hay muchos. Como veis, está llenísimo. Si os gustan los templos, si os gusta el tema del Japón, un poco también montañé, rural y todo eso, pues oye, Koyasan... visita obligada. Y bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Cabe agradecer, sobre todo, a los chicos de Gis que han hecho posible este viaje. Que bueno, nos habéis acompañado estas cuatro semanas y bueno, pues ya sabéis que si necesitáis organizar un viaje a Japón o lo que sea y estáis en España, pues tienen dos oficinas, que las tenéis, la dirección en la descripción del vídeo, la de Barcelona y la de Madrid y bueno, pues ahí os asesorarán sobre, por ejemplo, cómo ir a Koyasan. Así que nada, gente, nos despedimos por hoy, un saludo y hasta la próxima. Bye, bye. Gracias por ver este vídeo y muchas gracias a la gente que mes a mes me está ayudando en Patreon a hacer posible esta sección del canal. Suscríbete si no lo has hecho ya y recordad que si estás suscrito y quieres recibir todos los vídeos y no perderte ni uno, tienes que pulsar la campanita de notificaciones. Así como también tenéis aquí unos vídeos relacionados por si los queréis ver y recuerda que tú también me puedes ayudar a seguir haciendo posible esto en Patreon y en Paypal. Muchas gracias.